Realmente fue complicado. Hablamos con el ayuntamiento, lo intentamos, pero no pudimos hacer nada y tuvimos que cerrar. Hubo un revuelo importante. Nadie sabía exactamente el porqué del cierre y decidir allí a ver qué pasaba. Era la hostia. Fui una vez y ya no pude parar. El jodido fue cuando cerraron el road de Bredecans. Y suerte que siguieron con la fiesta en otros locales, pero aquel tenía algo que los marcó. Descubrimos algo que la gente no estaba preparada para saber. Sí, todo empezó durante los meses posterior al cierre de la sala. Los empezaron a mandar pacientes que, sin distinción de género ni grupo sanguíneo, presentaban todos una sintomatología muy similar. Si es que me gusta. Es tan colorido y pequeño. Lo puedes meter donde sea. En realidad, el confeti cuadra con todo. Nunca sobra. En todo caso, falta. Bueno, yo empecé a disfrazarme ocasionalmente, sin tampoco darle demasiada importancia. Si es que, al final es todo igual. No hay una gran diferencia. Y nada. Después empecé con los flotadores. Al principio, sí que es cierto que la gente me miraba un poco raro en el trabajo. Pero yo seguía mi rollo. Flotadores, flotadores y flotadores. Son casos difíciles de determinar, pero yo creo que estamos ante un proceso de mimetización. Es fantástico. Para mí es algo muy normal, ¿sabes? No sé. Forma parte de mi rutina. Me levanto y escojo un disfraz. Inicialmente, los apartamos de su hábitat natural para ponerlos en contacto directo con todo lo que se asocia con el rollo. Al hablar con ellos y a raíz de determinadas pruebas, vimos que tendían a la felicidad extrema. Tienen el entusiasmo alterado. Se les dispara. Por eso se rodean de la iconografía de las fiestas. Así se sienten mejor. Los resultados fueron algo confusos. Pero las pruebas serológicas nos demuestran que se trate de un virus nuevo. Su comportamiento es difícil de prever. En algunos casos alcanzan una cierta normalidad, pero otros no lo tienen tan fácil. Viven descontextualizados. Hemos hablado con los psicólogos y los médicos que han llevado los casos y creo que hemos encontrado la solución adecuada. Lo mejor sería concentrarlos a todos en un mismo punto. Aislarlos. Si tienen que isolarlos, debe ser un lugar enorme. Un sitio especial donde la gente se va a divertir, se va a desahogar, va a bailar y donde todo puede suceder. Este verano nos vamos al Space. El Road goes to Ibiza. ¡Guau! 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 ¡Guau!